¡Darri! ¡Oha ya! Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Me estoy poniendo nervioso. ¡Mají, amare! ¡Corre, perra, corre! ¡Pobre hombre! Bien pensado, Woody. Más tarde. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Unos momentos después. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Tranquilo hombre, tranquilo. Tranquilo hombre. Por favor, tranquilo. ¿Qué? 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 Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Yaada. ¿Hochisuke? ¿Cómo te somos sin...? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Cómo lo supiste? No lo sé Rick, parece falso ¿Ok? ¿Teniene que ser? ¡No me gusta que yo conozco! No tengo que usar un sueño, así que sí, pues voy a jugar aquí ¡Vamos! ¡Wow! ¡Otra! ¡Otra! ¡yecto MINUTO, ¡Otra! ¡Suscríbete al cajón! Ok ¡Iamos! ¿Tú? ¡Y esto se va a controlar! ¡Jura, jura, jura! Otra vez no ¡Cara! ¡Bragate, Matsuya! Hay destinos peores que la muerte ¡Santo! ¡Ateno, miren! ¡Esta perra está loca! ¡Ay no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Murió! ¿Así nada más? ¡Sí! Esta historia continuará De inmediato ¡Ateno, senpai! ¡Qué hemos hecho mal! Mucho, mucho más tarde ¡Atename, miren! ¡Qué mal es, ¿eh? ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! , 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 . ¡Llegame ahora! ¡Llegame ahora! ¿Has algún otro? Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Senpai 10 segundos más tarde Senpai , quería comer la modelo de hacía Ahahahah Es que... Que divertido ese hijo de perra Ahahahah Ahahahah Es que... Ahahahah Ahahahah N-Nani? Si te digo lo que pasa, ya no va a pasar Mucho, mucho más tarde Oh, ho, naruhodoo ¡Es hermosa! ¡Sore zha! ¡Yakusoku doori! M-M-Masaka Ahora sí viene lo chido ¿Caíste? ¿Vamos que 위cara por ella? ¡Yo no es bien! ¿יúlpaste la kolomó? ¿AHajajajaja? ¡20 minutos después! ¡Claro es un poco débil! ¡Diablos, señorita! ¿Suscríbete a Shao, kajibá? ¿N-Nani se ha preocupado tanto por mí? ¡Suscríbete a Shao,기를 a enseñar! ¡Sugóis por favor! lo voy a hacer me gallea no no usted wrist no caro demonios en verdad es una persona de temer cosas de hombres anota eso probablemente oh oh está bien esto se va a poner feo unos momentos después a nadie le importa como tranquilo Ned piensa en la biblia no ni merga si te gusto la cochinada deja tu like suscríbete y recuerda si ella no te ama no importa porque yo sé FBI enviaba aquí a la mejor agente acabo de ver una cosa espantosa no 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 ¡Suscríbete!